Buenas doctores, hoy os voy a mostrar un objeto que sirve para comprar cualquier skin que hay en la tienda de manera gratuita, solo una, no se pueden comprar varias con ese mismo objeto, tienes que tener varios. Y se trata de un objeto llamado Outfit Voucher, el cual viene dado en un correo y para que te llegue este correo que contiene ese objeto, pues necesitas que se den ciertas condiciones, unas condiciones que son complicadas de que se den. Y es que ha salido justo ahora porque han metido la forma Alter de Scuddy, y es que claro, ahora mismo tenemos por un lado a la Scuddy de Corrupting Heart, y por otro lado tenemos a la Scuddy Normal. Y claro, ¿por qué he mandado ese objeto tras salir en la forma Alter de Scuddy? Pues porque había comprado esta skin, y al tener la skin del personaje normal y salir en la forma Alter del personaje, pues te dan automáticamente ese vale que te sirve para comprar una skin cualquiera de la tienda. Ahora mismo por ese objeto, si yo lo uso, ahora mismo me sale más que la skin que puedo elegir, no puedo elegir una skin que ya tengo, tengo que elegir una skin que no tengo, y solo sale la skin que hay actualmente en la tienda. Esto no se va a caducar ni nada, tú te lo puedes guardar para cuando vaya a salir o la siguiente tanda de skin que no se va a perder. Esto no tiene ningún tiempo de expiración como otras cosas, esto se queda permanente aquí, y lo único que sale aquí abajo es el tiempo que duran las skins actuales, cuando se acabe el tiempo que estén esas skins en la tienda, pues no va a tener nada hasta que salga la siguiente skin. Y entonces pues te sirve para comprar cualquier skin de manera gratuita, si yo le pincho aquí, pues le pulsáis a este botón y ya os sale un cuadradillo a confirmar para que lo compréis. Yo no le voy a dar porque no me interesa ninguna de estas skins, y prefiero guardármela para alguna de las skins que vienen. Así que con esto dicho, espero que haya servido para aclararos un poco sobre el objeto, y listo. Adiós.